Pero queremos ver la pista llena, venga la música Lupita la bailarina, feliz cumpleaños, mi hija Dani, un malazo Un malazo Eche, no estamos muertos, atamos de parranda, puro VIP Esperanda, Mano, Checo Entertainment, Jansi Flores, Rayo Láser, S. Pirana La famosa Yasmín Centeno, guirmano, hoy siempre Cumbalazo Por ella muero Échale mi pelo, cumbaleros Dile que la amo, dile que la quiero 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 Dile que la amo, dile que la amo 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 Yoni, Mero, Fanny, Kestali y Jimena Un chingo de comarazos Hoy novedad, mañana un éxito Todos los encuentros A sonso llegada Brooklyn, salimos y llegamos Puro pinche cuadro Representamos Puro pinche cuadro, puro pinche cuadro Puro pinche cuadro Yonatan Micky Yeli J Baby Leo Gustavo Kevin Gio Aldo Todos mis chamacos hoy Esmeralda Mando Sengu Entertainment Yeltsi Flores Rayo Láser Ese Miranda La famosa Yamil Santeno Mando Yese Salvaje Hoy y siempre Puro pinche cuadro Dile que la amo Dile que la quiero Todos mis chamacos en la paveta La güera Torres Para Marquitos Tres, dos, uno Es lo que más quiero Siempre hay una espera Para luchar por siempre Habrá Con quien vivir Y por quien llorar Pero que nos importa Porque nuestra historia Tiene que continuar Es lo que más quiero Es lo que más quiero Y en la paveta Es lo que más quiero Y a por siempre Jabel El fin de la paveta Y a por siempre Pura cumbadera, puro cumbadero Pura cumbadera, puro cumbadero Brian, Brianna, Leslie, Evelyn, Joshua Dile que la amo, dile que la quiero Que en mis noches te guste Esta noche suena Que ya yo muero Dile que la amo, dile que la quiero Que en mis noches te guste Que ya yo muero Dile, dile que ella es mi reina Es lo que más quiero en esta tierra Que son las dueñas donde mí Anda y dile que ella es mi reina Ya sabes quien llegó Si quiero en esta tierra Es lo que más quiero en esta tierra Baby Leo Johnny Boy Jay, Gio, Dani, Mari Yasmina Chapulí La Vicky Jimmy Speedy La vida de Sorinera Alex Cielo Marcos en vivo Ali Kevin Jonathan Daisy Evelyn Andrés Elixi En solas Para Marquita Junior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video